Quebeque, quebeque, quebeque Quebeque, quebeque Quebeque, quebeque, quebeque El agua aliente, cual es el rico tibor Más el rico tibor Quebeque, quebeque El agua aliente, yo digo El agua aliente, porque es el borrachador Borracha el presidente, también al gobernador Quebeque, quebeque Quebeque, quebeque Y con la besura, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Y con que con la besura Me dijo la pesa duda No te hagas el agua aliente Más amor y sin natura Y yo acá será tu suerte Quebeque, quebeque Quebeque, quebeque Quebeque De todas las medicinas Ni las medicinas, ni vidas artificiales Ni los calos de gallina Con todos sus materiales Quebeque, quebeque Quebeque, quebeque Quebeque, quebeque Quebeque, quebeque Quebeque Quebeque, quebeque Alta no va a crecer Que no hay niña Una noche Quebeque, quebeque De todas las medicinas De todas las medicinas Quebeque De todas las medicinas Me dijoierta A índice ¡A lirante de todos los IDEMs! Iláante de todos los italianos ¡Vuérate allí! ¡Lista! ¡Eso!